Si hay algún error de traducción, está mira aquí la traductora. Es muy profesional, es una broma. Vamos a ir explicando en español, o sea, en nuestra lengua materna. Entonces la viceministra va a ir despacito, ustedes tomen notas, a lo que hace falta que no se quede hecho sin preguntar porque da la idea de que no les interesa lo que dijimos. Y una preguntita nos vendría de mal. Así que tienen que tener la palabra. Vamos a reiterar las buenas tardes. Ampliar sobre la introducción que hizo la ministra, qué esperamos de la inversión extranjera en la actualización del modelo económico cubano. Entre las prioridades cambiar la matriz energética de nuestro país, priorizando el uso de la energía renovable, diversificar y ampliar los mercados de exportación, sustituir importaciones, priorizando la producción de alimentos, obtener financiamientos externos, modificar mis infraestructuras, acceder a tecnologías avanzadas, crear nuevas fuentes de financiamiento y calcar métodos financieros e ir diseñar proyectos con vínculos y recadenamientos productivos. Existe un marco legal que da seguridad política, económica y jurídica a los inversionistas. Y quisiéramos mencionar alguna de las garantías e incentivos fundamentales que a veces más preocupan y cuando llenen a las principales de Cuba. Los inversionistas en Cuba gozan de plena protección y seguridad de las inversiones. No pueden ser expropiados, salvo con motivos de utilidad pública o interés social. El Estado garantiza que los inversionistas sean que los beneficios concedidos se mantengan durante el periodo por el que les fueron otorgados y el plazo de la autorización de los negocios puede ser prorrogado por la propia autoridad que los otorgó.